Hola, soy David Navarro y hoy quiero compartirte los errores más comunes al hablar en público y lo más importante, cómo corregirlos. Hablar en público no es nada sencillo. Si ya lo has intentado o te ha tocado hablar frente a un grupo, lo sabes. Aunque no estés consciente de ello, tu público te evalúa todo el tiempo. No tendrá compasión de ti y decidirá en segundos si desea escucharte o no. Una imagen inapropiada. Evitar el contacto visual, una mala adicción puede hacer que tu audiencia pierda el interés. Así que para evitar que tus presentaciones al hablar en público sean una mala experiencia, presta mucha atención. Estos errores, algunos son por lógica, pero lo que yo he visto una y otra vez, cada vez que doy un entrenamiento para hablar en público, que yo le llamo hablar con éxito, los veo una y otra vez, a pesar de que haya preguntado cuáles son, la gente pasa al frente y los vuelve a cometer una y otra y otra vez. Así que, atentos. Adoptar una postura tímida o desanimada es el primer error que no puedes cometer. La primera impresión que provocas la determina, ¿qué crees? Tu postura. ¿Se nota que sabes de lo que vas a hablar? ¿O tu lenguaje corporal dice lo contrario? La seguridad de tu postura está en tu torso, en tus hombros, pero no creas que elevarlos lo resuelve. No quiero que te imagines cuando te decían, párate derecho y tú subes los hombros, como si fuera el instinto más importante por hacer. Si subes los hombros de esa manera, te sentirás falso y además te verás totalmente inseguro. ¿Qué debes hacer? Coloca tus pies de manera paralela. A lo ancho de los hombros está bien. Con el pie izquierdo da un pequeñísimo paso hacia atrás y coloca las manos en forma de triángulo, juntando las yemas de las manos y las palmas. Después, poco a poco mueve las manos conforme lo requiera tu mensaje. ¿Por qué colocar las palmas de las manos de esa manera? Para que no sientas la urgencia de guardarlas en los bolsillos, cruzarlas o ponerlas atrás de tu espalda. El que sigue es uno de los errores que más cometemos cuando no tenemos técnica. No tener una estructura. No me dejarás mentir que cuando te tocó dar los informes en tu colegio, cuando exponías en alguna clase, tú pensabas que memorizándote cada palabra era garantía para que no te equivocaras y que todo fuera espectacular. Acuérdate del resultado cuando una palabra se te olvidaba. No tener estructura significa que si tu mensaje carece de un inicio, un desarrollo y de una conclusión, se te derrumba. Hablar por hablar, eso lo hace cualquiera. Pero atrapar a la audiencia desde el momento en que abres la boca, lo logras al nunca olvidar que toda historia va a comenzar de cierta manera, se desarrolla de cierta otra manera y concluye de otra manera. Este último, el cierre, es el más importante de tu mensaje. ¿Qué debes de hacer para erradicar este error? No tener estructura. Jamás improvisar si no cuentas con una estructura en tu mente y, sobre todo, si no sabes a dónde deseas llevar al público con tu tema. En tu introducción, te aconsejo, esto nunca falla, habla en pasado. En tu desarrollo, habla en presente. Y en el cierre, en lo más importante, habla en futuro. ¿Qué pasa una y otra vez? La gente cree que tiene que justificar por qué va a hablar de ese tema y abarca más del 50% en el pasado. Y comienza con, como ustedes saben, y se ha visto, y en nuestro país, y así ha sido. ¿Y qué va a pasar si te hago caso? ¿Qué va a pasar si me haces creer que hay una solución diferente? La clave está en el cierre y verbaliza cada una de tus ideas en futuro. Siguiente error, parece tan sencillo, pero cuando estás frente a un público, no lo es. Perder el contacto visual. El contacto visual es tan importante en la comunicación no verbal que cuando hablas en público, si lo olvidas, dices sin palabras, estoy nervioso. Y además, la audiencia dejará de ponerte atención de inmediato, pues sentirán que no les estás hablando a ellos. ¿Qué debes de hacer para que el contacto visual no lo pierdas? Hacer ejercicios como este. Fortalecer tu contacto visual ante audiencias pequeñas. Empezarás por audiencias pequeñas y luego vas a ir a los estadios cuando estén completamente llenos. Y ofrece un contacto visual a cada uno de los integrantes. Imagínate un público de cinco personas. Si no los ves durante toda tu exposición, ¿crees que te pondrán atención? Por supuesto que no. Si dominas esto, las audiencias grandes serán más fáciles para ti porque estarás acostumbrado a brindar contacto visual. No importa que fueran mil personas, no vas a ver a los ojos a las mil personas, pero verás por secciones en diferentes ocasiones a tu público. Siguiente error garrafal tremendamente hecho en cada una de las presentaciones. ¿Exagerar el uso de los ademanes con las manos o quedarte inmóvil? Uno u otro es uno de los errores más graves. Tu expresión corporal es energía. Quiero que lo conceptualices de esa manera. Tus ademanes, tu expresión corporal son energía. Si hablas con poca energía, tu público te responde de la misma manera, con poca energía. En cambio, si exageras tu energía demasiado, la audiencia podrá rechazarte porque percibe que no eres auténtico. Todo en equilibrio. Ni que falte energía, ni que te sobre energía. Los ademanes son los adjetivos calificativos de tus palabras. Por ello, deben de ser dosificados, pero jamás brillar por su ausencia. ¿Qué debes hacer para evitar este grave error de quedarte inmóvil o abusar en el uso de las manos? Te voy a compartir un ejercicio muy útil. En una frase corta, elige la palabra de mayor fuerza y otórgale un ademán específico. Ejemplo, si digo la frase, la calidad es esencial para nuestro servicio. Mi tono de voz te comunicó que ni siquiera hay una fuerza específica para una palabra. La palabra calidad puedes representarla con el gesto que indica perfección, tu dedo pulgar e índice. Imagínalo. Este ademán lo vas a decir justamente antes de decir la calidad. Ejemplo, imagíname haciendo este pequeño gesto con el dedo pulgar e índice. La calidad es esencial para nuestro servicio. La palabra calidad la ejemplifique sin que me vieras con el dedo pulgar y el índice. Te lo imaginaste, estoy casi seguro que lo hiciste. Ten mucho cuidado de no hacer un gesto o un ademán por cada palabra o frase o matarás el efecto. Imagina, la calidad es esencial para nuestro servicio. Demasiado énfasis, demasiados cortes en una frase tan pequeña hace perder la atención de tu público. Siguiente detalle importantísimo. Hablar con un volumen bajito. Tres de cada cuatro oradores hablan con un volumen bajo. Y tú dices, ¿pero por qué lo hacen? ¿Acaso quieren un efecto específico? El volumen no lo confundas con la entonación. O hablo alto o hablo bajito. Esto genera, cuando hablo bajito, un impacto pobre. O cuando quiero que la audiencia preste más atención. Pero imagínate todo mi mensaje con este volumen de voz. No se trata de gritar, sino de proyectar seguridad con tu voz. Existen dos momentos cruciales para hablar con un volumen más alto. El inicio y el cierre. Hablas con un volumen bajito, dices tu nombre con voz bajito, te van a dar una atención chiquita. Y el cierre también. No puedes bajar el volumen de la voz en el cierre. ¿Qué debes de hacer para quitar este error? ¿Hablar con un volumen bajo? Imagina que tu voz es un dispositivo de energía y que al inicio de tu mensaje se encuentra a su máxima capacidad. Y que al final, también. Dale fuerza a tus palabras y seguridad a tu imagen. Siguiente error. Ay, cómo falla este. Cada vez que doy un curso, necesito hacer un alto en el camino para explicarlo y hacer ejercicios. Descuidar la entonación. La entonación tiene que ver con las emociones, pero este es uno de los errores más desastrosos y poco valorados. Imagínate que cada vez que hablas, la gente, si no te estuviera viendo, va a saber lo que sientes al decir lo que dices. No debes confundir la entonación, como te lo comenté anteriormente, con el volumen. Son dos cosas totalmente diferentes. La entonación es la emoción específica que transmites al decir algo. Por ejemplo, imagina que saludas con un buenos días o buenos días o buenos días. Con una entonación diferente, hay una emoción distinta. ¿Verdad que no es igual en cada ocasión? Y solo dijimos buenos días. Ese es el poder de la entonación. Conecta de manera emocional y tu público lo tendrás en la palma de tu mano. ¿Qué debes de hacer para corregir esto? Di cualquier frase con una emoción distinta. Así de sencillo como un buenos días, cómo has estado, me gusta mucho platicar contigo, etc. Y dilo de manera diferente de acuerdo a la emoción que deseas proyectar. Y en cada ocasión, marca un objetivo. Quiero que me percibas alegre, quiero que me percibas serio, quiero que me percibas enojado, quiero que me percibas dubitativo. Esa es la clave. El siguiente error, a algunos nos cuesta más trabajo y a otros menos, pero lo he encontrado en muchas ocasiones. Hablar con un ritmo inadecuado. El ritmo es la velocidad cuando hablamos. Hay gente que habla muy rápido y otra que habla muy lento. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Lo ideal es aprender a hablar en distintas velocidades según te convenga para lograr el objetivo de tu mensaje. Cuando deseas despertar a la acción, dé una frase más rápido. En cambio, cuando quieras relajar a la audiencia o despertar su curiosidad, habla más lento. Como cuando te decían, en un momento vas a descubrir los secretos para hablar mejor en público o más adelante, descubrirás los siguientes consejos para nunca estropear una presentación en público. ¿Qué debes hacer? Escribe tu mensaje y decide en qué partes es importante digas una frase más rápida o más lenta. Di tu discurso y observa el control que logras conscientemente de tu velocidad estratégicamente en cada momento. Esto garantiza que tengas mucho mayor control de tu audiencia y de tu mensaje. Siguiente error. Yo tuve que tomar varias clases para quitarme este. Hablar con mala dicción. Si las palabras no se entienden, vas a perder de inmediato la atención del público. Una vez que sabes la importancia del ritmo al hablar, es decir, lento, velocidad media o muy rápido, tu dicción debe de ser perfecta. Si la audiencia no entiende claramente lo que dices, de nada sirve saber las técnicas anteriores. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tienes una mala dicción cuando la gente te escucha y hace el entrecejo como que dice ¿qué dijo? En mi experiencia como entrenador para hablar en público he descubierto que en ocasiones las palabras con diptongos o triptongos, por ejemplo, augurar, murciélago, neurolingüística, son las que cuestan más trabajo decir. ¿Y por qué sucede esto? Porque no estamos acostumbrados a vocalizar ni a adoptar correctamente la abertura de la boca al decir cada vocal. ¿Qué debes de hacer? No hay nada mejor que practicar trabalenguas. Ojo, no importa la velocidad, sino que cada palabra se entienda. Puedes utilizar un palito de madera, pero colócalo justo en ese espacio en el que sientas un esfuerzo mayor para hablar. Aunque te dé risa de cómo te oyes al hablar, hazlo. Imagínate un grupo de puros líderes que han sido capacitados por mí y que tienen el palito de madera y están diciendo palabras que se escuchan tan chistosas cuando practicamos este ejercicio, pero ellos jamás olvidan la manera correcta para colocar cada vocal. Número nueve, proyectar que desconoces el tema del cual hablas. En materia de imagen, importa más lo que el público perciba que lo que tú sabes que sabes. Cuando divagas o dudas, parecerá que no sabes o que no estás seguro de lo que hablas. En este error caemos muchísimo si no tenemos esta técnica correctamente practicada. Se confían en que como tienen un título profesional y el tema del que van a hablar lo conocen a la perfección porque ya lo han leído una y otra vez, la audiencia se emocionará de que su sapiencia se pondrán de pie cuando digan el doctor, el licenciado, el maestro. Puedes dominar un tema, pero lo que cuenta es la conexión que logras con tus ideas y emociones. Los nervios al hablar en público han destrozado al más fuerte de carácter. ¿Qué debes de hacer? Practicar tu mensaje tantas veces como te sea posible. Sí, escuchaste bien. Practicar tu mensaje tantas veces como te sea posible. No seas amante de la improvisación. La práctica hace al maestro, no la suerte. Por cada minuto que hables, deberás de haber practicado siete minutos. Por cada minuto que hables, deberás de haber practicado siete minutos más. Número diez. Reflejar poco liderazgo y seguridad cuando hablas. Yo te pregunto, ¿cómo se refleja el liderazgo y la seguridad cuando hablas en público? Cuando has corregido todos los puntos anteriores, tu sensación de control es mayor y eso te brinda seguridad y en consecuencia te van a observar con mayor liderazgo. No podrás evitar los nervios, pero por arte de magia, todo se corrige. ¿Qué debes de hacer para reflejar mayor liderazgo y seguridad? Te recomiendo decir tu mensaje muchas veces y en cada ocasión enfócate en mejorar un error a la vez. Si pretendes mejorar todo al mismo tiempo va a ser muy complicado. Te invito a que escuches la segunda parte de este audio tip. Acabo de compartirte los primeros diez errores al hablar en público y cómo se pueden corregir a través de prácticas específicas. Soy David Navarro y me encanta compartir contigo estos consejos. Recuerda, haz de tu imagen una herramienta de éxito. Audiotips David Navarro Director General de Imagen Excellence Consultores Gracias por ver el video.